Música Ante el derrumbe presentado a las 3 de la madrugada del día de hoy en la vía Buga-Buenaventura, específicamente en el tramo mediacano a Lobo Guerrero, el gobierno del Valle informó que este se presentó debido al movimiento de tierra que se cumple en el sector por obras de construcción de la vía. Como resultado de ese derrumbe hubo una parálisis temporal del tránsito, dieron vía a un solo carril hasta las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana del día de hoy hicieron el cierre total y empiezan a hacer la remoción del derrumbe, la cual se prevé estará lista para la noche del día de hoy. El derrumbe no afectó el paso de los vehículos, ya que las restricciones de movilización que presenta este tramo ya se vienen realizando desde hace varios meses por adecuación de la vía. Desde hace aproximadamente el mes de julio del año pasado y hasta julio de este año hay un plan de cierre de la vía total en el día y se da apertura al tránsito en la noche. Los cierres parciales en este tramo de mediacano a Lobo Guerrero continuarán de manera indefinida hasta la culminación de las obras. Desde este martes, primero de marzo, los contribuyentes pueden reiniciar el pago del impuesto automotor en la gobernación del Valle al quedar habilitada la plataforma con las nuevas tablas de liquidación. A través de la página web del departamento, los usuarios saben que tienen la posibilidad de liquidar por ahí sus impuestos. Es muy importante que revisen muy detenidamente la información de sus vehículos para no incurrir en errores de placas cerradas o de información del vehículo que no corresponde. Para reclamos y devolución por efectos de la liquidación que inicialmente hizo el Ministerio del Transporte, se atenderá de manera especial. Vamos a colocar una ventanilla exclusiva para atender estos casos específicos de la gente que pagó durante el mes de enero y unos días de febrero. 450 mil automotores están matriculados en el Valle y el recaudo se estima este año en 105 mil millones de pesos. Mayor acceso a la educación y mejor calidad educativa es lo que busca la gobernación del Valle con dos proyectos que aprobó la Asamblea Departamental. La educación terciaria permitirá que los bachilleros puedan ingresar a un nivel superior educativo. Poderlos apoyar, que puedan hacer sus carreras universitarias o si no en su defecto poder hacer carreras tecnológicas. El gobierno del Valle tiene las herramientas para que esto sea viable. La señora gobernadora en su programa tiene por una parte algo que se llama los porras del Valle que va a permitir tener becas para ellos y por el otro lado hay convenios que se van a hacer con el SENA, con los diferentes institutos como el INTEC que es nuestro departamento y las universidades. Tenemos que apuntar a la educación que es el proceso de paz que debemos seguir. El otro proyecto es la cátedra empresarial que se dictaría desde los primeros años de estudio. Que a los niños desde la preescolar, pasando por la primaria, la media, tengan una formación para el trabajo. Mayor cobertura y calidad educativa hacen parte del programa de gobierno de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Cumpliendo lo que establece la Constitución Política de Colombia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, socializó y entregó al nuevo Consejo Departamental de Planeación el proyecto preliminar del plan de desarrollo del departamento para que este grupo haga las observaciones pertinentes al documento. Sin plan de desarrollo, sin comunidad, sin que haya gente, sin meterle los vallecaucanos a ese plan de desarrollo, pues no sería plan de desarrollo. Por eso es que nosotros hemos sido tan participativos. Para entregarle a final de abril, Dios mediante a la Asamblea, un plan de desarrollo que permita transformar el departamento en uno más próspero, más competitivo y en paz. El proyecto preliminar del plan de desarrollo fue bien recibido por los nuevos integrantes del Consejo Departamental de Planeación. Durante varios años los municipios se han sentido huérfanos y con este nuevo ejercicio de gobierno que tiene la doctora Dilian, creo yo que es un nuevo ejercicio, una nueva dinámica. Es una propuesta que piensa mucho en lo social, nos da mucha felicidad, pues el contenido de la misma es muy inclusivo. Y este que nos acaban de entregar se supone que es el más completo y pues sí, sí se cumplió con esa socialización. El documento del plan de desarrollo será presentado a la Asamblea Departamental en próximos días. En medio de una noche de gala, el canal regional Telepacífico estrenó su nueva parrilla nocturna, apostándole a nuevos formatos como un late show con el flaco Solórzano y un musical con César Mora. Que incentivemos y que veamos las cosas positivas y buenas de los vallecaucanos, que las encontramos en todos los municipios, en todos los rincones de nuestro departamento y queremos resaltarlas, queremos que las conozcan. La gobernadora Adrián Francisca Toro y el gerente del canal César Galvis presentaron las nuevas propuestas audiovisuales del canal, las cuales se enmarcan en destacar nuestras costumbres. La apuesta de la televisión pública es formar, pero entretener, nosotros no nos podemos alejar de que esto es una industria, de que esto es un medio de comunicación que compite dentro de un mercado con otras apuestas de televisión. Los martes en la noche irán JJ Miranda, El Gato Arce y Rochi con su nuevo programa Telepacífico Deportes, Diego Martínez seguirá con El Martillo pero esta vez en televisión y Marino Millán con A Mi Manera, un programa 100% fútbol que se transmitirá los jueves. Esta nueva apuesta del Canal del Sol contribuye a la nueva imagen que desde la administración departamental y la gerencia se pretende ofrecer a un público que lo merece y una región que le apuesta día a día al liderazgo.